Hoy, mi amor, he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas Piensalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo, que yo no te creo más Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más A quien, a quien quieres engañar No te creo más 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 Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco que jamás Dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Se murió mi amigo bronco Se fue A ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Se fue Caballo loco Que jamás Dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Negro fuerte y bronco Como él Que porque estoy triste No Yo no tengo nada Ah Que si es porque te fuiste No Yo ni me acordaba Ah Que no sea de vida Una 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 Pero Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvide Que ya te olvide Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Quiereme como te quiero Acarínciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo De cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad 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 Triste no encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel, y el no soy yo Que coraje no soy, mi conciencia me dice Y siempre me recuerda, que mi único amor Desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptas de su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Mi conciencia me dice, que siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptas de su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad, que aceptas de su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No te quiero a ti Solo te quiero a ti Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento atrapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Música Este día y yo, no logré estudiar Se me fue la noche entera, tené ya a pensar Pero tengo la esperanza, de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quien la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor Yo no sé qué voy a hacer, mi amor Yo no puedo soportar, mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor Tengo un pasado, mi amor Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Yo no puedo soportar ¿Dónde está? Lo que voy a hacer Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar ¿Qué te han visto llorar? Me han llegado rumores, que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores, que parecen nerviosas Que te duele la risa, que si alguien me nombra Te despides de prisa, que te han visto llorar Cuando juras no amarte, que te inventas amores Por tratar de olvidarte, que de noche no duermes Y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas, que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Y no sobra cariño Y no sobra cariño Y no sobra cariño Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Solo quiero borrar Solo quiero borrar Mi gran amor por ti Como tú me dijiste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero olvidar que te conocí Quiero olvidar que te conocí Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me dijiste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu voz Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, 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 así Así, así Como insistir tu Así, así Como insistir tu Quiero olvidar tu amor Quiero ser Basingo Latorium Cargo Donde quince Private Los Bu numerator Quiero Gracias por ver el video. Qué fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides, cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí, tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro. Como un miembro que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro. De quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras. Corazón. 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 No entiendo en ti la razón. Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decides A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que querente es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Esos ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste Acércate de una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Con tu cariño Y yo Tú todo Han llenado Mi vida De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Sin ti Morirá Morirá Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón sin ti Moriría Hoy sé mi corazón sin ti Moriría Música Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo Así Le pido Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Lo que comprendas Lo que comprendas Hay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente No encuentro No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre corazón He sufrido en tu ausencia Y te he extrañado Y te he extrañado Mil noches Te he extrañado Te he extrañado Te he extrañado Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo en pedazos Al que por su forma de ser, me alejó de tu amor Por culpa de él, te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor ¿Te importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Yo daba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido Tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo Yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento Y haré mil pedazos a mi corazón Maldito corazón Maldito corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo Porque si me mientes y juegas conmigo Yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento Y haré mil pedazos a mi corazón No sé que pueda dolerme más Perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia morió hoy No sé que pueda dolerme más Perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia morió hoy Ah Ah ¡Suscríbete al canal! Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca veyeron como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré No puedo odiarte No puedo odiarte Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo Nos ahoguen los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus versos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, tiene un mal de ganancia ¿Te imaginas un fin de semana? Donde nos quita el mundo, en lo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecer, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos, un fin de semana Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos queme en el alma Y después lo que venga, de lo mal ya es ganancia Te imaginas un fin de semana, donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecer, tres noches en tus brazos Que se quiebre el cielo en mil pedazos Y después de amanecer, tres noches en tus brazos Y después de amanecer, tres noches en tus brazos Y después de amanecer, tres noches en tus brazos De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía no sé qué pasó. Solo sé, que te amo yo, cuando por mi culpa tú, estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo. Me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Y me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Mi soledad, no es vivir. Me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo alguna vez? De horas de pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Esta canción es para ti Mujer tan bella, tan bella como fría Tan grande y tan vacía Este reclamo también es para ti Mujer de piedra Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría, como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser La vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría, como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Hermosa y fría, como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra Era una vez un hombre Era una vez un hombre Muy feliz y enamorado Bella, mujer de piedra, mujer de piedra Bella, mujer de piedra, bella Ella, mujer de piedra, bella, pero mala Lo traicionó, pero claro lo pagó, y cuenta la historia. Mientras él de amor casi moría, a ella no le importó, se fue. Tiene alguien que enamoró, que ese alguien la dejó, sola, muy sola, y volvió. Música Dicen que gritaba, que la perdonara, pero consiguió olvidarla. Él se enamoró también, a ella ya no la quiere. Él un hombre bueno, ella mujer bella, bella pero nada. Y de alguien se enamoró, y ese alguien la dejó, sola, muy sola, y volvió. Música Él un hombre bueno, bella mujer bella, bella pero mala. Bella bella, bella pero mala. Bella bella, bella pero mala. Música Música No me hace falta tu amor. Música No necesito odiarte, ni pena ya se espuma. Música La que me diste al marcharte, no me hace falta tu amor. Música Porque ya logré olvidarte, y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir. Al saber que me fallaste, fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena. Música Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas, y me hace falta tu amor. Música Espero que así lo entiendas, si un día llore por tu amor, si un día implore tu querer. Música Ya no me importas, no vuelvas. Música 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 Por las cosas tan preciosas, que me das y que te doy. Música Por las cosas tan hermosas, que ha nacido entre los dos. Música Por los sueños que sabemos, que se van a realizar. Música 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 No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Música Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Música No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Música Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Música ¿Dónde ha estado la ternura, que jamás nadie me dio? Música Yo te adoro con dulzura, de mi amante corazón. Música Es por eso y tantas cosas, que sentimos al amar. Música Porque somos diferentes, al criterio de otras gentes. Música No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Música Aunque se destruya el mundo. Música Nuestro amor ha de llorar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo.